El 12 de octubre de 1968, por primera vez en la historia, una mujer encendía el pebetero olímpico de unos Juegos de Verano. Era Enriqueta Basilio, una joven de 20 años de Mexicali que tuvo que vencer los prejuicios de una anticuada sociedad para portar el fuego de los dioses. Queta, como es conocida popularmente, solamente había participado en dos torneos internacionales, los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá en 1967 y una competencia en Cuba en el 68. De hecho, la campeona nacional de la categoría 80 metros con vallas ni siquiera esperaba competir en las olimpiadas de nuestro país. El comité organizador de los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica había decidido romper con la tradición de que fuera un hombre el que encendiera el pebetero. Sin embargo, la sociedad de mitad de siglo pasado no estaba tan abierta al rol principal de las mujeres. Era la sociedad hipócrita, corrupta, que se escondía detrás de una disciplina casi militar al interior de las familias. La misma a la que los estudiantes del movimiento del 68 se habían revelado. Un movimiento al que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz decidió callar con la metralla unos días antes de que Enriqueta portara la antorcha olímpica. Luego del anuncio de que sería Queta la que encendiera el pebetero, fueron muchas las voces que protestaron por su poca experiencia deportiva, porque no era de la capital, porque era provinciana y mujer. De ese tamaño era la idiotez de nuestra sociedad hace 50 años. Lo de Basilio no es solamente una anécdota. De hecho, pasaron 32 años para que otra mujer encendiera un pebetero, Kathy Freeman, en los Juegos de Sidney 2000. Su participación fue una cachetada de guante blanco a esa sociedad, acostumbrada a que las mujeres solo debían estar en sus casas. Una nación renuente a mujeres en las universidades, las oficinas, con voto o con poder de decisión. Queta se preparó para su papel en la inauguración. De hecho, las escaleras que la llevaban de la pista olímpica al pebetero fueron construidas a la medida de su paso. Corrió con su uniforme de entrenamiento blanco porque los organizadores olvidaron diseñarle una vestimenta para la inauguración y también olvidaron indicarle que había que hacer un saludo a los cuatro puntos cardinales. Pero Enriqueta Basilio cumplió con su papel más importante, abrir el camino para las siguientes generaciones de mujeres mexicanas y del mundo. ¡Suscríbete al canal!